hola amigos que tal como están el día de hoy vamos a hacer las pruebas del free fire estamos en king graficus ultra con los fps al máximo y el brillo al máximo y ahora vamos a ir bajando vamos a ir bajando de más alto hasta el más bajo otra todavía lo que es ultra y vamos a ver que cuál es la reacción este es un moto de 5 play en la versión de 2 gigas de ram y 16 gigas de almacenamiento también les voy a mostrar eso otra que tuvieron esta partida me voy a salir el juego y les voy a mostrar que cuál es el procesador que tiene y todo eso algunos que ya deben de saber eso porque si vieron los otros vídeos que hice anteriormente ya deben de saber qué procesador tiene y todo y bueno no te lo voy a hacerlo para que vean ustedes qué procesador es para que vean qué teléfono es esta es la versión de meditón la versión americana que es una versión un poquito más recortada de recursos cuando el momento no ha ocurrido bien amigos me dejó sorprendido que lo corran en todo al máximo y pensé que no lo iba a soportar y lo está soportando muy bien otro que también les quería decir otro dato este es la versión sin huella este no tiene huella amigos la otra que de la otra versión que está comentando generalmente es un teléfono dorado que venden en la copa y todo eso soriano y todo eso este lo venden en el mercado libre yo lo compré en el mercado libre me costó alrededor de dos mil doscientos pesos hoy te han dado alrededor de dos mil pesos mil novecientos algo sin la ya bajó un bastante amigos y pues es un teléfono bueno si se van a comprar un moto de cinco y no se alcanza para tu teléfono yo les recomendaría que se compren este y hagan la lucha de comprarlo por MercadoLibre MercadoLibre por favor págame te estoy haciendo muchos 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 anuncios y no me pagas págame perro no digo entonces pues eso es lo que les quería decir yo amigos también hay personas que dicen que se les habla del juego y yo digo más que tiene que ver mucho el procesador tiene que ver mucho la memoria RAM tiene que ver mucho que tanta basura tengas instalada en tu teléfono hay personas que tienen instalada basura que en aplicaciones basura que te consumen en memoria RAM y no te ayudan en nada esas aplicaciones yo no las uso yo no las instalo este teléfono lo tiene en uso de hecho me lo prestaron porque yo les pedí para poder hacer la prueba ya que muchos compañeros amigos del clan muchos sitachis me estuvieron pidiendo el video y dije porque no lo voy a tratar de conseguir yo también hace poquito hice la versión de un giga de RAM que es el teléfono adorado con huella ya lo subí el video hace poco también porque lo estén checando en el canal y bueno voy a tratar de conseguir un webware bueno amigos por aquí me parece que escucha acá 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 ya que me saqué la lotería ya que me saqué la lotería no está de su motopote mira tú son dos que lo conoces a buzón somos tres, somos tres cuento con esta mano el perro la masa mata pero a pues de tuta de palomitas a a Todavía seguimos en gráficos ultra amigos Todavía en gráficos ultra con todo al máximo Menos los ponen chingos más Salud oyente el cobarde Ahora que Aquí está lejos Aquí está lejos Y ya está. 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 Y ya está.